Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19 horas. Papá, no sé por qué me tienen en el equipo. ¿Diste lo mejor, hijo? Sabía que fallaría antes de patearlo. Tus acciones siempre reflejarán tus creencias, David. Papá, ni siquiera lo pateo derecho. Y yo no camino. ¿Debería quedarme en casa lamentándome? Si aceptas la derrota, eso es lo que tendrás.